Llegó el momento de no quedarse callado. ¡Denuncie! 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 Recuerde que nuestras líneas siempre están abiertas para usted. Nuestros correos electrónicos, despacho arroa contraloriameta.gov.co carlos.lópez arroa contraloriameta.gov.co Buenas tardes, son las 4 y 57 de la tarde del día domingo 24 de mayo del 2020. Estamos en Cumaral Meta. Recorrimos Villavicencio, Cumaral, Restrepo, ningún tipo de control sanitario y de ninguna naturaleza salvo uno que está al lado de la estación de policía de Restrepo que es por cuenta del ejército y la policía. De allá hasta acá, solamente un puesto de control a la entrada aquí en Cumaral que es por cuenta de la policía y sin ninguna presencia adicional. Se nos dijo que hoy había toque de queda aquí en Cumaral Meta pero vemos gente deambulando por las calles. Vinimos y estuvimos aquí en las instalaciones del centro de salud que está a cargo de la S. Departamental Solución Salud del Meta y encontramos y vimos cuál es el protocolo que tienen para la atención de la situación de COVID-19. Hablamos con dos personas que estaban ahí, nos dijeron que la atención había sido rápida. No ha habido estos días pacientes con sospecha de COVID-19, nos mostraron el área que tienen y la ruta que tienen para ello. Vimos la dotación que la S. Departamental le ha entregado y de la cual por ahí hay unas denuncias que nos han manifestado algunos ciudadanos. Un dato interesante que nos dieron hoy en la visita al centro de salud en Cumaral Meta es que entre el tiempo, en el momento de la toma de la muestra para descartar o establecer si es COVID-19 se están demorando siete días, desde el momento de la toma de la muestra hasta el momento que llegan los resultados. ¿Qué habrá pasado con el tema del laboratorio regional COVID-19 en Agrosavia? Y nos encontramos que solamente entregaron tres tapabocas en el 95 al personal médico y al personal de salud, los cuales no son suficientes e incluso les ha tocado asumir de su propio bolsillo el pago de algunos adicionales. Y también nos encontramos que la ARL positiva no ha entregado dotación en este centro de salud al personal. Lo mismo que está ocurriendo en el Hospital Departamental de Granada, que la queja no la hizo saber el mismo gerente de allá, inmediatamente se la trasladé a la gerente de la ARL positiva aquí en esta región. Estamos atentos. 311-202-2857 vía WhatsApp. carlos.lopez.com. despacho.com. Pronto van a ver ya resultados de algunas investigaciones por denuncias que estamos adelantando con ocasión del COVID-19. Venimos ya con otras que no tienen que ver con COVID-19. Ya hay resultados, ya hay informes definitivos, ya hay mostrar lados de algunos tantos. Estamos atentos. Se los haremos a veces. Hacemos con efectividad nuestra labor y hacemos visible nuestra labor. Un abrazo, Dios los bendiga. Un abrazo, llaneros.